¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien. ¿Adivinen qué les traigo hoy día? Les traigo un chuño rebozado con mani. Yo sé que no es una receta muy popular, pero es una receta riquísima que quiero compartir con ustedes. Están necesitando medio kilo o 16 onzas de chuño. El chuño es simplemente una papa seca frizada por las alturas de Perú y Bolivia. Realmente el chuño no tiene mucho sabor, pero nosotros le vamos a agregar todos los sabotecitos que necesita. Yo lo dejé remojando en 4 tazas de agua por 5 horas. Pasado el tiempo, vamos a exprimir cada uno de ellos. Van a ver que va a salir una especie de espumita y blanquita. Eso quiere decir que está sacando el sabor amargo del chuño. Es muy importante que hagan este paso. Así que esto lo vamos a poner en un recipiente aparte y esta agüita chicos lo vamos a cambiar. Les cuento, como ustedes saben, yo soy peruana, pero mi mamá es boliviana y ella me cocinaba de niña siempre estos platos riquísimos. Bueno, vamos a colocar nuestro chuño de regreso a nuestra agua limpia y vamos a dejarlo ahí remojando por una hora más. Ahora, el chuño acá en Estados Unidos, el que viene envasado, se hizo bien rápido, la verdad. O sea, se suavizó muy rápido. En Perú, cuando lo hacía de niña esto, de chica, se demoraba un poco más de tiempo. Es importante escurrir nuestro chuño antes de cortarlo. Y vamos a cortarlo con la mano simplemente en pedazos medianitos, no tan chiquitos ni tan grandes. Esto una vez que lo cosamos va a crecer un poco. Yo ya terminé de trocear los míos. Acá están todos y ahora los vamos a poner a hervir. No sé por qué puse el agua primero, pero chicos, lo que tienen que hacer es poner nuestro chuño troceado y lo vamos a cubrir con agua. Tiene que sobresalir por lo menos dos o tres dedos. Le vamos a agregar un poco de sal y lo vamos a dejar cociendo por 15 a 20 minutos a fuego medio alto. Para mí ya pasaron 15 minutos y ya están listos. Asegúrense de tener siempre suficiente agua para que cosa bien nuestro chuño. Este va a duplicar su tamaño. Una vez cocido todo, lo vamos a escurrir y reservar. Para nuestro rebozado vamos a necesitar maní, ya sea tostado o sin tostar. El que tengo aquí es tostado. Son 100 gramos o 3 cuartos de taza. Y vamos a agregar media taza de agua y vamos a licuar esto bien, chicos. Va a salir como una especie de pasta. Como mantequilla de maní, pero un poco más aguada, esto, chicos, lo vamos a freír en una olla o sartén. Vamos a poner unas dos cucharadas de aceite y vamos a freír nuestro maní. En mi cocina no se desperdicia nada, chicos, así que vamos a enjuagar este vasito. Vamos a agregarle media taza de agua. Usando el mismo vasito de la licuadora para también limpiarlo un poco. Y comenzamos a seguir friendo todo esto. Van a ver que va a salir burbujas. Vamos a agregar ahora sal y pimienta al gusto. Chicos, este rebozado sale riquísimo, riquísimo, riquísimo. Tienen que hacerlo, ¿no? Y lo mezclamos muy bien, con mucho cariño siempre. Y agregamos nuestro chuño cocido y que ya está previamente escurrido, sin nada, nada de agua. Y vamos a mezclar todo esto. Ya en este momento apagamos el fuego y estaría listo nuestro acompañante perfecto, ideal para una exacta de pollo boliviana. Y bueno, chicos, espero que les disfruten mucho esa receta. Suscríbanse a mi canal, compartan este video, hagan esta receta. Un besito a todos y hasta la próxima. Bye, bye.